Iniciamos una nueva semana y vamos a repasar juntos el estado de las rutas de la Provincia de Misiones junto a Vialidad Nacional. Comenzando por la Ruta Nacional 105, donde tenemos cielo cubierto, aunque sin lluvias aún, y bastante tránsito, sobre todo bajando de Apóstoles hacia Posadas. Recuerden, en el tramo comprendido entre la Eugenia y la Rotonda del Exgarita, el caudal de tránsito es mayor, por lo tanto, por favor, ir con precaución en esa zona. Recuerden utilizar siempre luces bajas encendidas y cinturón en todos los acompañantes del vehículo. Pasamos ahora a la Ruta Nacional 14, desde el paraje Sentinela en el límite con la Provincia de Corrientes. Nos informa la gente de la Balanza de Vialidad Nacional, una mañana de tránsito moderado y una mañana tranquila, con buena visibilidad aún, aunque también en esta zona se esperan lluvias para el transcurso del día. Esta semana van a iniciarse trabajos de corte de pasto y mantenimiento de banquinas desde la zona de Sentinela hacia el norte, por lo tanto, circular, por favor, con precaución, especialmente en el sur de la provincia. Si ven un equipo de operarios, por favor, moderar la velocidad. Avanzamos hacia el norte por la 14, vamos a llegar a San Pedro, a pocos kilómetros de ahí avanza la obra de pavimentación del último tramo terrado, que aún posee la 14 en toda su extensión. El frente de la obra se encuentra frente a Cruce Caballero. A los vecinos de la zona solicitamos, por favor, circular con precaución por presencia de equipos de obra y camiones. Ahora pasamos a la Ruta Nacional 101. Su recorrido comenzamos a hacerlo en Bernardo de Irigoyen. Vamos a tener poco tránsito hasta Andresito. Sin embargo, caen lluvias en el norte de la provincia, por lo que recomendamos bajar la velocidad y prestar mucha atención, sobre todo en el inicio del recorrido de la 101, donde tenemos muchas curvas cerradas, que si las combinamos con el pavimento húmedo pueden resultar bastante peligrosas. Desde Andresito tenemos dos opciones para llegar a la 12. La primera de ellas es la Ruta Provincial 19, donde avanza la obra de repavimentación. Segunda opción, la Ruta Nacional 101, en su tramo entre Andresito y Caburey. Luego comienza el Parque Nacional Iguazú, solicitamos ir a baja velocidad dentro del parque por presencia de animales. Ya llegamos a Iguazú, iniciamos el descenso hacia Posadas por la 12. Tenemos tránsito moderado en la zona del Alto Paraná. También está lloviendo en este momento, así que por favor, conductores, a ir con mucho cuidado y precaución. Cerca de Ruiz de Montoya pueden encontrarse con equipos y personal realizando trabajos de bacheo sobre la calzada. Prestar atención, estar atentos, ya que puede haber vehículos detenidos sobre la ruta esperando pasar. A partir de Santa Ana aumenta el caudal de vehículos. A esto se le suman las obras de autovía hasta el acceso a Cerro Corá. Por lo tanto, por favor, disminuir la velocidad. La misma situación se dan los accesos a Candelaria y Garupá con la obra de la autovía. Por favor, vayan con tranquilidad. Tenemos mucho tránsito en esa zona y en la zona de obras. Por favor, bajen la velocidad. Consejo de Seguridad Vial de hoy es para usuarios de motos. Les recordamos que el número de ocupantes tiene que corresponderse con la capacidad del vehículo. Es entendible la necesidad de transportar a la familia, pero recuerden que transportando niños menores a 12 años están poniendo en serio riesgo la vida de sus hijos. Por favor, eviten hacerlo, ya que no solo están en infracción, sino que lo más grave ponen en riesgo la integridad física de sus chicos. Eso fue todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Les informó Néstor Ferraro desde Vialidad Nacional.